¡Suscríbete al canal! Si Lu está del todo contenta con su cuerpo, le faltan 3 kilos para llegar a su peso. Especí que si le faltan 3 tetas, no. No lo va a gastar para llegar a su peso ideal. Se va a retocar las... ¿Qué más se va a hacer? Bueno, momento, vamos a algunas declaraciones en la revista Cars. En este caso dice... No, 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 ya está. Chicos, por favor. Yo iba a las declaraciones de la revista, estamos pasando revista. ¿Quieren saber lo que dijo Verónica Ojeda? Sí. Verónica Ojeda dijo, por un lado, la vida de Diego es un reality. Cancha 2, estoy feliz, a Pablo lo elegí porque es lo opuesto a Diego. Claro. A Pablo... Fugliese, Pepe. Fugliese. Mientras revolea a Dieguito Fernando a la luz del agua. ¿En qué aspecto? ¿Será un desastre jugando al fútbol? Puede ser, ¿no? No sabemos. Ahí está, mirá. Dieguito está hermoso. ¿Ya se lo puede mostrar? Es muy parecido al padre, eh, Dieguito. Es como un mini-me. Es como un mini-me. Sí. Sí.